¡Hey futbolero! Es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Y aquí te diré cómo ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. ¿Qué tal cracks? La Champions League está de regreso y nos trae un partidazo entre el Liverpool de Luis Díaz y el Inter de Milán, que se medirán este martes 8 de marzo por el partido de vuelta. En este video les traemos la previa y el análisis de este partido. Déjame en los comentarios el equipo que ganará este partido, que te estaré leyendo. El Liverpool hará un parón en su persecución del Manchester City en la Premier League para asegurar el pase a los cuartos de final por cuarta vez en las últimas 5 campañas. Para darle vuelta al cruce, el Inter tendrá que hacer algo que solo ha logrado el Leicester City y el Milan en Anfield esta temporada, marcar dos o más goles. Curiosamente, ambos equipos perdieron el partido, pese a perforar dos veces la meta red. Jurgen Klopp, técnico alemán de Liverpool, espera poder recuperar para el choque a Thiego Alcántara, que se lesionó en la final de la Copa de la Liga, y a Joel Matip, mientras que Roberto Firmino lo tiene muy complicado para jugar este martes. El campeón continental de la edición 2019 puede venir tranquilo, pues aseguraron un 2-0 en el partido de ida en el Giuseppe Meazza. El Inter de Milán encara con buenas sensaciones tras arrollar por 5-0 al Salernitana y con un solo objetivo en mente quieren conquistar Anfield para clasificarse a los cuartos de final. El técnico Simón Inzaghi recupera para este choque al argentino Joaquín El Tuco Correa, que puede ser una alternativa en el ataque. La victoria en Liga, las buenas sensaciones del equipo y la motivación que supone jugar en un estadio como Anfield mantienen vivo el sueño del Inter para volver a unos cuartos de final de Champions después de 11 años. Y los horarios son los que ves en pantalla. Bueno futbolero, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo. Adiós.